Existe alguien que es sinónimo de esfuerzo. Es motivo de orgullo y mi ejemplo. Con los brazos cansados y los ojos abiertos. Observan en sus hijos el paso del tiempo. Para los que los tienen, que les dure mucho tiempo. Sincronización Andrea Oroz. Y para los que no, el recuerdo. Es el recuerdo de cancha, de juegos. Quisiera resumir ahora, y no puedo, lo que significa, mi viejo. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Te quiero mucho. ¡Feliz día, papá! Papalina, te amamos. Papalina, te amamos.